Cuando se quiere como te puse Trata de cerrar la herida que me abriste Llevo a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Cuando se quiere como te puse Trata de cerrar la herida que me abriste Llevo a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Música Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Donde yo me encuentre rogar es por tu alma Donde yo me encuentre rogar es por tu alma